Muchas gracias, les cuento que estoy un poco agripada pero espero que aún así sea una presentación de agrado para ustedes Cuán ligero señalamos, juzgando sin todo saber Hablar sin pensar hace tanto mal, nos herimos cada cual Este es un mundo tan herido, no se supone que esto fuera así Si pudiéramos vernos diferentes, cambiaría nuestro vivir Somos quebrantados, Cristo es necesario Cada día más y más 24, 3, 6, 5, somos tan iguales en las debilidades Cometemos cada error y hace falta su perdón, Cristo es necesario Cristo es necesario Un salvador necesitamos, aunque lo creamos o no En cada interior hay tanto dolor, que se esconde en el corazón Este es un mundo tan caído, no se supone que esto fuera así Si pudiéramos vernos diferentes, cambiaría nuestro vivir Somos quebrantados, no se supone que esto fuera así Somos quebrantados, Cristo es necesario Cristo es necesario Desde el pobre hasta el rico, de la cárcel hasta el púlpito Necesitamos, necesitamos, necesitamos más a Cristo Necesitamos más a Cristo, todo hombre, toda mujer Necesitamos más a Cristo, necesitamos a Cristo Necesitamos, necesitamos, todo mundo necesita a Cristo Necesitamos, 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 necesitamos Gracias